La unidad de tránsito municipal efectúa la colocación de muros en la ciclovía ubicada en la calle Malecón. Nuestro equipo de noticias realizó una encuesta a los ciudadanos para conocer la opinión pública sobre este tema. En la avenida Pedro Vicente Maldonado, más conocido como la Malecón, se encuentran realizando la colocación de muros de concreto con la finalidad de proteger al ciclista que se movilizará por esta franja verde. Algunos de los conductores dieron su opinión respecto a esta nueva obra. Para él y sus amigos, para él y sus amigos. Para evitar cualquier accidente está bien la idea. Por aquí se quieren pasar la bicicleta, ¿usted cree que pueda causar algún accidente? ¿Después que manejen su distancia? No. Todo lo que sea mejor para la ciudad está muy bien visto. Si fuera a un costado como en otras ciudades, como en Quito, Guayaquil, ahí fuera mejor. Nos encontramos en la calle Pedro Vicente Maldonado, donde la empresa Puliveal se encuentra colocando los bordillos para sobreguardar la seguridad de los ciclistas. Sin embargo, estos trabajos han causado malestar en los conductores. Una bicicleta se cae, un carro se la lleva con todo. Esto es imposible, porque el paso para la bicicleta tiene que ser a los lados, no al centro de la calle. Esta vía se tiene previsto inaugurarla en las próximas semanas, a pesar de que muchos de los ciudadanos manifiestan que este carril representa peligro por la cantidad de choferes imprudentes que manejan exceso de velocidad. Borracho ya va a ver cuánto va a matar aquí, créanmelo así, mi estimado. A los lados, a los lados hubiese sido esto, no en medio. Aquí hay bastante imprudentes, choferes imprudentes. Tiene que haber otra cosa prioridad. Hay muchas calles dañadas. Tengo mi taxi. Se ponen a hacer esto. ¿Cómo va a estar ahora esto? Que está mal, esto está mal porque hay cosas más importantes que hacer que esto. Hay que poner un poco más de luminarias para que se detecte de lejos, ¿no? Garantizan una seguridad, no garantizan. Tendría que haber algo más que garantice la seguridad del mundo. Porque imagínense, viene un vehículo cruzando y el ciclista va a presionar para llevárselo por delante. Con imágenes de Jefferson Mora, Luis Guerra, Telecosta.